El Señor de tu quiesis, extendida por toda la tierra, merecamos por tu Hijo y Espíritu. El Señor de tu quiesis, extendida por la tierra, merecamos por tu Hijo y Espíritu. El Señor de tu quiesis, extendida por la tierra, merecamos por tu Hijo y Espíritu. El Señor de tu quiesis, extendida por la tierra, merecamos por tu Hijo y Espíritu. El Señor de tu quiesis, extendida por tu Hijo y Espíritu. El Señor de tu quiesis, extendida por la tierra, merecamos por tu Hijo y Espíritu. ¡Gracias! 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 Poneros a la fila, poneros a la fila, ya está, uno primero, sacarlo, ponemos a la fila, ponemos a la fila, pero no andamos, no andamos, varios, no andamos, nos colocamos pero no andamos. ¡Vamos! La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, defienda sobre vosotros. Podéis ir. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!